Para simplificar, no es una buena noticia, espero que se pueda arreglar. Si ha habido por parte del gobierno de Canarias, como alega Ryanair, es lo que yo he escuchado, incumplimiento, pues espero que pueda resolverse el tema y que pueda restablecerse las comunicaciones. Pero Ryanair, tú sabes que tiene una forma de actuar un poco impulsiva y a veces, no sé si prepotente o amenazante, siempre viene con amenaza, ¿no? Y bueno, vamos a ver una cosa. Y nosotros hemos hecho alguna colaboración con ellos, pero es una compañía muy polémica en su forma de promocionarse y en su forma de ser un poco depredadores del dinero público, ¿no? Ellos han hecho convenios con el gobierno de Canarias, con algún cabildo, en los que prácticamente se les ha subvencionado algún vuelo y ha habido ofertas del gobierno de Canarias años atrás de poner dinero para que ellos pongan vuelos y bases, etc. Eso, evidentemente, supuso que Ryanair viniera y pusiera muchos vuelos en Canarias, pero también supuso que otras compañías aéreas vieran una competencia desleal en lo que estaba ocurriendo, incluso provocó que algunas compañías han retirado sus vuelos allí en el sitio donde entraba Ryanair. Por otra parte, Ryanair tiene abierta una inspección de la Comunidad Europea por medio de Joaquín Almunia, que es el comisario de transportes de la Comunidad Europea, porque se calcula que ha recibido subvenciones de distintos organismos públicos en Europa por valor de hasta 700 millones de euros y ha obtenido beneficios de 500 millones de euros. Entonces, ¿hasta qué punto es lícito y es positivo estar subvencionando vuelos de esta manera?